Muy buenas a todos mis queridos Bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Muy buenas a todos mis queridos Bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, sed bienvenidos una semana más a vuestra casa, a Bernie Toys, donde venimos para eso, a pasarlo bien y hablar de nuestras charradas, de nuestros muñequitos, etcétera, etcétera. Y antes de enseñaros las chuches, las chuches que nos gustan, los muñecos, los muñecos que me pillé en la Feria del Coleccionismo de Córdoba, en el Palacio de la Merced, la Diputación de toda la Vida, la Feria del Coleccionismo en Córdoba y disfrutando de muy buenos amigos como mis buenos amigos de Radio Nostalgia, a Victor Toys, conocí a Paco, del que había hablado después, o al grande Gianni el Cabrito. Iba a dar un besito, un piquito divino y bueno, pues no, vamos a ver. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Tuve, tuve la gran suerte, la gran suerte de conocer a Paco, que aquí os lo presento, os dejo su cuenta de Instagram por aquí para que lo sigáis, allí buscando y buscando, pues tuve la grandísima suerte de encontrarme con algo que no me esperaba para nada y es ni más ni menos, que un pequeño lotecito de nuestros queridos GIOE. Los GIOE, los GIOE, los GIOE de la vida, vamos a dejarnos de determinismo. Lo principal de este lote es que me di cuenta de que traía un montón de accesorios, que es muy difícil de encontrar en GIO, lo normal que te lo encuentras es el muñeco pelado, con la goma rota o muy deteriorada, o las dos cosas a la vez, y pues claro, eso me llamó la atención y allí en un hueco en la mesa, me lié rápidamente de memoria a organizar. Me di cuenta de que este pequeño lotecito, pues estaba bastante, bastante completo, así que no me lo pensé y arremble con todo. Llegamos a un acuerdo muy beneficioso para ambas partes y yo más contento que... Así que una vez que están los GIOE limpios con su con más nueva, bien puestecitos, todo limpio, todo fecotado y bien clasificado, pues lo traigo aquí al canal y le damos mucho cariño a nuestros queridos GIOE. En primer lugar, os traigo exil pelado, sin ningún tipo de accesorio, a una de las tropas más carismáticas de GIOE, los tecnovíboras, tecnovíboras, que la verdad que me di mucha pena dejarlo allí huerfanito porque fijaros como tiene el logotipo, los colores, la coquera entera, completa y todo, y además es una figura que tiene unos colores realmente vistosos y extraordinarios. Me gusta mucho este personaje y no tuve más remedio que traerlo para acá. Otro de los personajes, Surf, os lo traigo aquí en segundo lugar, es un personaje al que cuesta mucho encontrarlo con la coquera completa. La verdad es que, bueno, quizá merezca más la pena repararlo, hacer una coquera nueva, que en otras ocasiones ya lo he hecho con GIOE de amigos míos, pero claro, Surf es un personaje muy carismático, de la primera colección, tanta Waves ni tanta leche, y que solo falta un accesorio que lleva, lleva la metralleta, la metralleta de toda la vida, los técnicos que me dejaba allí, si es una UCI o qué puñata es, el bolso de explosivos y la mochila, la mochila que es preciosa, veis un asfotito por aquí y que ya tiene de camino. Si hay algo de GIOE, la verdad que me alegro muchísimo porque ya estaba yo un poco desanimado con esto, no salían así cositas en feria, ni siquiera en figuras no me encontré que estuvieran ahí en condiciones de llevárselo. No, no lo encontraba. Entonces, la verdad que muy contento. Surf, deciros que prácticamente todos los personajes que salieron en este lote los tuve de pequeño. Uno de ellos de los que tuve de pequeño es Falcón, el boinemegre. Es una figura sensacional, una preciosidad. En este caso solo venía con la mochila, pero bueno, lo que es la escopeta que tiene, la de Catucho, que no es tan difícil de encontrar. Lo que sí es verdaderamente difícil es la antena. El cuchillo también se puede encontrar, pero la antena de la mochila, eso es mission impossible. Así que si alguno los tenéis, pues nos dejáis en los comentarios y nos ponemos en contacto. Falcón, el boinemegre. Budo o Budoson, uno de los guerreros samurai de los G.I. John, creo que es lo único, es ninja form, ese no cuenta. Y la verdad que lo tuve chico y me encantaba. Está, vamos, en perfecto estado de revista. Le falta la espada ceremonial, o la espada que viene aquí en la funda, que se engancha aquí. Ese es el único accesorio que le falta. Casualidades de la vida o cosas de la vida. Si tiene su Sai y la katana roja. El Sai es más complicado. Y estos cuernecitos, pues vienen perfectamente pegados, porque recuerdo que el mío de pequeño se despegó. Así que pues nada, aquí tenemos a Budo, guerreros samurai de los G.I. J.I. para la colección. Uno de los soldados de cobra o de cupra, como queráis llamarlo, con los colores más bonitos de la colección. El tosovíporas. Cantoso, ya de inicio de los 90. Una barbaridad. Casco, pistola de gases. Y, capítulo importante, tema de cablecitos. De unos primeros planos, donde podéis ver el esculpido tan precioso que tiene este personaje. El tema de los cablecitos, punto y aparte, en los G.I. J.I. J.O., porque sabéis que muchos personajes tienen estos cables. Pregunté a mis amigos de los Pit Vipers y algunos todavía tenían cables sueltos originales de los 80, pero, pero la cuestión es que me dieron un truco que yo voy a compartir con todos vosotros. Bueno, podéis comprarlos en los chinos. Son tubos de plástico para hacer collares. Me costó 80 céntimos. Más barato que he robado. Más barato que he robado. Los cortas a medida y son exactamente iguales que el tubo que tenemos de pequeño. Así que, no busquéis más en plataforma y os lo compráis por nada y menos. Casquito para afuera. ¡Ay, qué feo es! ¡Rompehola! Ya tengo un rompehola que me regaló mi querido amigo Carlos del canal My Play My World, pero en este caso lo hemos encontrado con su mochila de Ranger, con su pedazo de machete y con una de las armas de G.I. J.I. J.U. que se rompen con mirarla. Que es esta metalledora o esta UCI o ponéis en los comentarios que aquí, en la parte del silenciador y aquí, en la parte de la culata, se parten con mucha facilidad. Le falta una pistola Y esto es un claro ejemplo De que muchas veces los Jijoux Traían más accesorios que manos Pero eso mola, mola mucho Y sobre todo mola el poder conseguirla Con peolas, pedazo, pedazo Pedazo de personajes de mi infancia En este maletín pues tengo clasificado La mayoría de los accesorios Que he conseguido, bueno todos los accesorios Que he conseguido con este lote Que os lo voy a enseñar Y en primer lugar lo que sí quiero enseñaros Es la mochila propulsora de astrovíboras Completa Astrovíboras, astrovíboras Ha sufrido una lesión como ProSyneski Y lo tenemos aquí en esta bolsita Esperando la pieza que nos hace falta Cuando compréis un Jijoux En este caso no lo vamos a desechar Vamos a procurar buscar su repuesto Para tenerlo completo Fijéis en que el tornillo de la espalda Ni esté oxidado Ni esté pasado de rosca Es decir, sin las muescas De la cruceta Porque de girar, girar, girar Se redondean Y como se haya oxidado Del paso del tiempo No hay manera luego de sacarlo Con tres en uno Ni disolviéndolo Ni nada Como ha sido lamentablemente este caso Entonces bueno Un pequeño consejito Que le miréis Los tornillos que no estén oxidados Para poder repararlo Combiar la gomita Y limpiarlo Mochila de rescate Y pistolón De dock O lifeline Si sabes A qué Jijoux corresponde esta UCI Me lo ponen en los comentarios Que vas a entrar Para el sorteo De un viaje a Jijouxlandia Accesorio muy tocho Y conocido absolutamente por todos El trípode Y la metodología de artillería De rockblock Seguro que os acordáis todos De la ballesta de puerco Rockpick en inglés Su coraza Y su escudito Así en plan chungo Como era Cuercos Esta ametralladora De Airgun Boy Que obviamente Va para la saca Por ejemplo Lo podemos poner En aquella caja Que veis allí El grazo de vídeo De Airgun Boy Y Command Boys Que os lo veo por aquí Por las tarjetas Y el que sepa Que me diga A qué cajita O por qué personaje De Airgun Boy Recuerda que pertenece Ametralladora Del sargento a láser Un accesorio Que flipé Cuando lo vi Entre ese montón Metido en esa bolsa Fue Esta espada Tan absurda Ahí donde la veis Es la espada De almirante Que pude recuperar Gracias a mi amigo Ander Que le mando un abrazo Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Besito Caliente Y cuando vi La espada De almirante Flipé Porque en ningún Grupo de coleccionismo Nadie 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 Me supo decir Que tuviera Una espada Para almirante Refería Así que Vamos a desfilar Un poquito Ganjou Un personaje De Gijou Que me encontré Completo En este lotecito Que no lo tuve de chico Tampoco le hice mucho caso Y de estas cosas Que de mayor Luego como los buenos vinos Le coge el regustillo Es Metralla Metralla Me parece Un Gijou Espectacular De lo que es El esculpido Del pecho Del propio rostro Del personaje La mochila Topeta Y sobre todo Esta ametalladora Que se engancha Aquí Con un estabilizador Como podéis ver Me parece Un marine Sensacional Para nuestras tropas De Gijou Estoy seguro 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 Que como buenos niños De los 80 Os acordáis Perfectamente De este accesorio Si Efectivamente Es la llave de Wildor De los Masters de Universo Así que la vídeo Tiene que venir Obviamente Para casa Y bueno Pues donde hay una llave Pues tendremos que adoptar Un Wildor Tendremos que adoptar Un Wildor Y en este caso Pues bueno En perfecto 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 Estado de pintura Con todo Lujo de detalle Y que se viene Para casita Y bueno Yo creo que La cremita De todos estos Accesorios Son las armas De un personaje Muy querido De cuando éramos Pequeños Y que estoy seguro Que simplemente Lo vais a reconocer Por esta mochila Este pedazo De mochilón Viene acompañado De un pedazo De metalladora Tremendo Y de un bolso De explosivos Así que Con esos tres accesorios Que se vienen Para casita Pues sabéis Cuáles son ¿Os acordáis De estas Complicadísimas Linternitas? Estas linternas Son muy buscadas Por todos Los coleccionistas De Jijou Porque era Lo primero Que se perdía Si Efectivamente Son las armas De topo Y donde están Las armas De topo Uno de los Jijou Que siempre quise Tener Y nunca tuve Así que Muchas gracias Iker Por haberme lo facilitado Que la has puesto A huevo Estoy contentísimo Todavía no tenemos Peanitas Porque la hemos encargado En Aliexpress Y están a puntito De llegar Para tener más Peanitas Para nuestro Jijou Que bueno Que estaba yo Un poquillo Desilusionado Con la cosa De que no me salía En Jijou En condiciones Y pues bueno De golpe y porrazo En este golpe de suerte Nos hemos encontrado Un lotecito La más de chulo Y también He tenido La gran suerte De encontrarme La katana Original De Master De Universo Del amigo Jitsu Así que pues bueno Ya tenemos Otro personaje De Master De Universo Completo En este caso Falta Lo que es La guarda De la empuñadura Y es que yo me he dado cuenta Con el paso del tiempo De que Había niños Que o bien la cortaban Porque el corte Es muy limpio O bien se la Se la comían Directamente Así que pues nada Os dejo con este Pasecito rápido Con nuestros queridos Jijou Espero que lo disfrutéis Espero que os haya gustado Tanto como a mí Suscribiros Como siempre A ver mi toys A darle mucho cariño A ver mucho amor A nuestros queridos Juguetitos Y como yo sé Que a muchos de vosotros Os gusta mucho Los Jijou Dejadme En la caja De comentarios Cuál os ha gustado más Cuáles teníais De pequeños Y si seguís Coleccionando Jijou Vintage De moldear a Esto que hemos visto O lo estáis pegando A las Classifieds Sois muchos Los que me lo habéis escrito Ven y estoy Con las Classified A hierro Bueno pues yo He declinado En las Classified Para centrarme En recuperar Cositas de Jijou Antigua Por ejemplo Las que tenía De pequeño Porque Jijou Pasan poco Como los Playmobil La moraleja De día de hoy Que son Inabarcables No os acaban nunca Así que pues nada Como siempre Os mando este beso Muy calenturiento Deseando que os haya gustado El vídeo Que os suscribáis Que le deis Mucho amor al canal Como el que os doy Yo a vosotros Con todo Los Jijou Muchísimas gracias Por todo Como siempre Os cuento Desearos Que hacéis Una feliz Semana Para todos Música Gracias por ver el video.